El joven que argumentó haber sido malcriado por sus padres tras provocar un accidente fatal en Texas, volvió a violar su libertad condicional. Esta vez dio positivo a un componente de la marihuana. En el 2013, Ethan Couch mató a cuatro personas y dejó otras nueve heridas tras embestirlas con su auto. Su nivel de alcohol era el triple permitido y por esto causó gran indignación que su defensa alegara que debido a los lujos con los que creció, no sabía distinguir entre el bien y el mal. El Chapo Guzmán recibió por primera vez en la cárcel de máxima seguridad de Colorado a sus dos hijas gemelas. En entrevista exclusiva con Telemundo, su abogada dijo que esta visita...